Luego de que ayer el Volcán de Fuego reportara su segunda erupción del año, provocando una emergencia nacional, el presidente de la República, Jimmy Morales, junto a su esposa, Patricia Marroquín de Morales, recorrió esta mañana la zona afectada, donde se acercó a las personas damnificadas y tomó los reportes de los cuerpos de socorros que trabajan en la zona. Morales llegó al Centro de Operaciones de Emergencias, en Escuintla, donde le brindaron un informe de lo sucedido y las acciones que se efectúan para contrarrestar la situación. En el último informe dado por el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Sergio Cabañas, se reportaban 32 muertos, 1.700.000 afectados, además de 1.689 atendidas en albergues. Definitivamente estamos preparados, ya lo dijo el señor presidente, tenemos dos tipos de insumos, uno los que están en el Centro de Operaciones de Emergencias, que son 8 toneladas, y tenemos toda la ayuda que está viniendo de la población, que el centro de acopio está en la municipalidad. Cabañas también indicó que se tiene 1.200 personas realizando las labores de rescate. Allá adentro pues hay que trabajar mucho, pero el terreno está mal, en mal estado, y con esta lluvia podría haber un deslave, entonces pondríamos en riesgo la vida tanto de los rescatistas como de personas también que todavía hay esperanzas que puedan estar con vida. Pero al momento lo que nos tiene acá esperando la orden es la lluvia, pues, porque allá adentro sí se rescataron, al menos ahorita venimos de rescatar tres cuerpos y dos familias completas. En estos momentos difíciles es cuando más tiempo y de una forma más fuerte debemos permanecer unidos. Hemos declarado desde ayer un estado de calamidad y lo hemos trasladado también de la forma más rápida al Congreso de la República para que ese estado nos permita no solamente invertir aquellos recursos que nosotros podemos adquirir por la vía administrativa, sino después de poder salir de este momento de emergencia, también tener, como ya se está trabajando a través de ese eje plan, todo un proyecto de recuperación y reconstrucción de todos los lugares que fueron afectados.